Seña y Verbo está en el Festival Cervantino. Además es jueves de cine, tenemos la información de Feratum, Film Fest, entre otros contenidos. Rafael de Cienllegas, qué gusto estar contigo. Igualmente, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de Seña Mexicana. Mucha información que compartir y además una con la que iniciamos, mi querida Laura, que nos abre una ventana al pasado. Efectivamente, Uxmal es el epicentro de esta información que seguramente les va a interesar. Arqueólogos de Lina descubrieron una elaborada estela con relieves en ambas caras en la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán. La pieza se ubica en el patio hundido de la antigua urbe. En el costado norte, la estela muestra a una deidad femenina de ojos grandes, barbillas en la comisura de la boca y pecho descubierto. Porta un pectoral de tres hileras de perlas, brazaletes igualmente decorados con perlas, una falda reticulada que le llega a los talones y sostiene un quetzal en la mano izquierda. En el flanco sur, la imagen es de una deidad masculina con un tocado de ala ancha adornado con plumas y una cabeza de lechuza, además de brazaletes, taparrabos y vendas en las piernas. El personaje porta una capa reticulada, un bastón en la mano izquierda y un bulto en la derecha. También se informó que en la zona arqueológica de Pamul II, la cual podría abrir al público, se han efectuado registros en superficie, acopio de materiales y levantamientos topográficos de múltiples edificaciones. Estos trabajos incluyen una caverna que atraviesa el sitio, la cual se localiza debajo del principal basamento piramidal. El sitio arqueológico de Ixcabal se habilitará para la visita del público, así como los sistemas subterráneos parcialmente inundados, conocidos como Garra del Jaguar, Ocho Balas y la Cueva de las Manitas. Hasta el 18 de octubre, como parte de las obras del Tren Maya, se han registrado y preservado 27.530 bienes inmuebles, 1.430 elementos muebles, 450 usamentas humanas, 963 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos, 533 vasijas completas y 643.717 fragmentos cerámicos, los cuales brindan datos sobre la vida cotidiana, la ritualidad, el comercio y otros aspectos de las sociedades mayas de la antigüedad. Noticias 22, Alberto Aranda. Las artes gráficas alistan maletas para el encuentro editorial Tapatío. Como cada año, el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta reunirá a los grandes exponentes del dibujo y la ilustración en habla hispana. Su edición 21 comenzará el 1 de diciembre con cuatro talleres en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseños de la UDG. Estos talleres también tienen el propósito precisamente de ir poniendo la semillita en los estudiantes, acercarles a caricaturistas de talla internacional y que convivan con ellos. El día viernes iniciamos actividades ya propiamente en la FIL Guadalajara, en la Expo, con cuatro mesas redondas con diversas temáticas. En el Museo de Periodismo se inaugurará una exposición de 50 caricaturas distintas. El 3 de diciembre en el Salón Juan Rulfo de Expo Guadalajara se realizarán una serie de mesas redondas a partir de las 10 de la mañana. Durante el lanzamiento del programa de actividades se anunció que el monero José Trinidad Camacho Orozco Trino recibirá el homenaje de caricatura La Catrina 2022. Es un artista que yo he seguido en lo personal durante mucho tiempo. Mi familia lo ha seguido y creo que da fe precisamente del valor del valor artístico de estos personajes que son los moneros. Muchas gracias, por supuesto. Le doy las gracias a la Feria Internacional del Libro y sobre todo a todos los que escogieron en el Congreso de Caricaturistas y todo esto. La nominación, pues estoy feliz y espero no defraudarlos. El Atlas hizo bicampeón hace poquito. Me dieron, sin saber cuando ahora que fui a San Diego, un premio que se llama Input que la verdad está súper padre pero yo no iba ni siquiera preparado con un speech de nada porque fue sorpresa. Y luego viene esto pues yo digo que algo me va a pasar porque seguramente cuando ya estás grande y recibes muchos premios ya están las últimas. El homenaje de caricatura La Catrina 2022 se realizará el mismo sábado 3 de diciembre alrededor de la 1 de la tarde. Noticias 22 Rodrigo Peredo ¡Hombre, Trino! ¿Por qué pensar así? Todavía falta mucho, muchos reconocimientos que bien merecidos te tienes. Ahora veamos qué pasa si nos dejamos llevar por las pasiones. Reflexionar y cuestionar a dónde nos llevan las pasiones es uno de los objetivos del Coloquio Internacional organizado por el Seminario Universitario de la Modernidad Versiones y Dimensiones. El título de este año es Las Pasiones pero son las buenas pasiones. Cuando uno habla de pasiones parecería que son así las pasiones oscuras y aquí es la pasión por el conocimiento, por conocer. Entonces hemos querido digamos que cada uno de los integrantes del seminario pusiera sobre la mesa una pasión y buscara con quién debatir cómo hoy en el siglo XXI se retoma el conocimiento, la pasión por la cultura, la pasión por la política, pero en el contexto también de México y lo que está pasando en México. Entonces creo que va a ser muy interesante. El primer día se realizaron las mesas Pasión y Conocimiento y la Pasión por Walter Benjamin. El viernes 21 serán Pasión y Política y Pasión y Cultura con la participación de Marisa Belaustegui-Goitia, Diana Fuentes, Axel Rivera, Jorge Juanes, Sandra Lorenzano y Sonia Rangel, entre otros. Mañana, que es la mesa sobre la pasión en la política, va a intervenir mi directora, que es la doctora Marisa Belaustegui-Goitia del Centro de Investigaciones y Estudios de Género para hablar de lo que está pasando con las jóvenes que hacen paros, que hacen pintas, que queman y cómo esta forma de hacer política está expresando mucha indignación, pero también mucho dolor. Las personas toman partido, las personas toman partido, pero también, digamos, a mí en lo personal me parece que en una universidad pública pues debería de prevalecer el diálogo, la palabra. Está bien que tengan diferencias y que las planteen, pero ¿qué caso cerrar, destruir, hacer paro, cuando justo lo que necesitamos como país es un fortalecimiento del conocimiento, hasta para hacer la vida cotidiana, para hacer la política? Noticias 22, Alberto Aranda. La academia y la ciencia suman voluntades en pro del planeta. A lo largo de esta semana, el Instituto Politécnico Nacional ha celebrado el XII Congreso Nacional y el IV Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático, con el firme propósito de proponer acciones que permitan atender el enorme desafío que representan el cambio climático y el calentamiento global, así como compartir con la población el conocimiento generado desde la academia y la investigación al respecto de estos fenómenos. Lo que buscamos es justamente seguir creando y generando la información que la sociedad civil requiere para entender justamente qué es el cambio climático, cómo nos afecta directamente a los seres humanos, cómo afecta al planeta. Ambos congresos han tenido lugar de forma presencial en el llamado Edificio Inteligente de la Coordinación General del Centro Nacional de Cálculo en Zacatenco. Adicionalmente, se han realizado mesas y talleres virtuales que han contado con la participación de especialistas de Austria, Indonesia, Estados Unidos, India y Uganda. Nos muestran qué están haciendo alrededor del mundo. El contexto en el que se desarrollan ambos congresos es todo menos promisorio ante la urgencia de contener el aumento de la temperatura promedio global. Si nosotros llegamos a los dos grados de temperatura, ahí sí vamos a tener un severo problema con el planeta. ¿Qué representa llegar a dos grados, por ejemplo, para ecosistemas muy productivos como son los arrecifes? Perder el 90% de los arrecifes alrededor del mundo. El 12º Congreso Nacional y el 4º Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático concluirán mañana con una jornada que tendrá por eje temático Educación para la Sustentabilidad. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Jueves de Cine, Jueves de Marquesine, Noticias 22, después de esta brevísima pausa. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, de acuerdo con el Inegi en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También en Álvaro Obregón regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la inclusión y la diversidad Baja California marca el pulso cultural del Festival de Octubre. A partir de mañana y hasta el domingo 23 se desarrollará en el Complejo Cultural Los Pinos la vigésimo primera edición del Festival de Octubre. Más de 40 actividades mostrarán la diversidad artística y cultural del Festival de Baja California. Paihuachau es el nombre de nuestro festival cultural significa nuestra casa en la lengua quiligua. La lengua quiligua es uno de los de las lenguas una de las cinco pueblos yumanos que tenemos en Baja California y es una lengua en extinción solamente quedan cinco hablantes vivos. 17 personas de los cinco pueblos yumanos en la entidad venderán artesanías y de viva voz conoceremos sus tradiciones y costumbres. El programa de actividades ofrecerá espectáculos dancísticos, una muestra gastronómica y exposiciones de arte. Pero también se propone un acercamiento a los escritores bajacalifornianos más sobresalientes y a la música de la región. Viene un archivo vivo, también un mapeo de las mujeres artistas de Baja California. Traemos una experiencia sonora aprovechando el tema de los jardines maravillosos que nos da este complejo cultural tan imponente. Este festival para nosotros es sumamente relevante porque nos va a permitir ese intercambio artístico de todos nuestros creadores que vienen a exponer obra pero también todos estos intercambios que vamos a hacer desde la Ciudad de México para Baja California. Algunas de las presentaciones se podrán seguir a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Baja California. Toda la programación en el Complejo Cultural Los Pinos es de entrada libre. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Oscar Helguera, Noticias 22. Lo prometido es deuda. ¿Qué está pasando en el mundo del séptimo arte en la industria audiovisual? Julio López nos platica en La Marquesina. Vamos con ustedes. Hoy Julio nos tiene una entrevista que se lleva a cabo con la creadora de una compañía que apoya los derechos humanos por medio de producciones audiovisuales. Son ya varias de estas producciones que abordan diversos temas de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de la masacre en Guatemala que fue perpetrada a cargo de Efraín Ríos Montt como líder de estas ejecuciones. Sí, Laura, muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Es un tema muy interesante. Esta retrospectiva se enmarca en las actividades del festival DoxMx que ya está en su recta final, que tiene muchas películas que son completamente gratuitas y bueno, dentro de ellas está esta retrospectiva que no te cuento más. Vamos a conocer un poco lo que nos contó Pamela Yates. El festival de cine documental DoxMx rinde homenaje a Pamela Yates y Paco Deonis, fundadores de Skylight, una productora que busca cambiar la realidad desde el audiovisual. Salimos al mundo entero para poder mostrar y para ser partes de un movimiento social. Yo me siento muy privilegiada de crecer como cineasta en paralelo con el movimiento de derechos humanos en el mundo. O sea, que el movimiento de derechos humanos internacional. El festival realizará una retrospectiva sobre sus trabajos más destacados realizados a lo largo de cuatro décadas. Solo vamos a presentar cinco películas, pero está bien porque empieza con el primer documental Cuando las montañas tiemblan y termina con la más recién que es 500 años. Su primer documental tuvo un impacto considerable. Cuando las montañas tiemblan, fue utilizado como prueba en el juicio en contra del expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, que fue acusado de genocidio. Fui para investigar el papel de los Estados Unidos en Guatemala. El papel de los Estados Unidos en derrocar el gobierno democráticamente elegido presidente Arbenz y también dejar un legado de dictadores militares brutales. En aquel entonces, hice unas entrevistas con los generales del ejército que luego fueron utilizados como evidencia forense clave en el caso de genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt en Guatemala. La retrospectiva está conformada por 500 años, resurgimiento, la hora de la verdad y cuando las montañas tiemblan. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues la oportunidad de ver esto no se presenta de manera tan fácil, así que en Docs MX ahí están estas películas que nos acaba de comentar Julio y ahora nos vamos a la tierra de los purépechas, Julio. Sí, así es, porque ya es momento de festivales, ya arranca el festival Feratum, pronto va a estar justamente donde decías en Pátzcora, Michacán, nosotros mañana nos vamos al Festival Internacional de Cine de Morelia. Aprovechamos para invitarlos a que no se pierdan ninguna de las emisiones, empezamos mañana y toda la próxima semana una cobertura muy, muy completa. Termina el Festival de Morelia y va a empezar Feratum, que quien no lo conozca es un festival dedicado al cine de género, y el cine fantástico y la verdad es que se va a poner muy bueno. Por tercer año consecutivo el Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum se realizará en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Del 11 al 13 de noviembre todos los fanáticos del cine fantástico y de terror tienen una cita en Pátzcuaro, Michoacán. Este año rinden homenaje a Eugenio Caballero, diseñador de producción y ganador de un premio Oscar. Le concederán el Nosferatu de Oro. Eugenio Caballero es una figura internacional también que ha puesto el nombre de México en alto a nivel mundial. Lo conocemos por el Oscar que ganó por el laberinto del fauno y ha trabajado en otras películas como Roma e incluso ahora recientemente estuvo en Bardo. De la oferta nacional destaca huesera de la directora Michelle Garza y me premiado recientemente en el festival de Tribeca y en el de Sitges que compite en la sección Alucarda. Además, celebran el 100 aniversario de Nosferatu. Creo que es una gran oportunidad para revalorar para la gente que no ha visto esta película o que lo ha visto poco, pues tenga la oportunidad de verla en pantalla grande en Plaza Vasco de Quiroga y además musicalizada en vivo. Esta edición está dedicada a los vampiros y por esa razón se realizará una función especial de cronos del director Guillermo del Toro. Aprovechamos este momento y esta edición para proyectarla también allí en la Plaza Vasco de Quiroga y va a estar presentada por uno de sus productores, hablo de Alejandro Springall, que estará ahí platicándonos cómo fue el proceso de la realización de esta película. Después de dos años de pandemia van a retomar la marcha de las bestias. Se le invita a la gente a sacar los colmillos y la capa negra para estar a tono con el tema de este año. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí está la invitación para que se iban preparando. Es un lugar pequeño, así que hay que planear muy bien la estancia para disfrutarlo al máximo y hay la oportunidad de ver, yo creo que todas las películas porque no son tantos espacios y digamos las distancias te permiten trasladarte a los sitios ya sea al aire libre o cerrados, intramuros en los que se proyectan las películas. Ahora nos vamos, Julio, a algo que la verdad es algo que surge de la pandemia y que nos hace reflexionar sobre un aspecto que quizá no habíamos pensado en ello. Sí, fíjate que el otro día justo reflexionaba ahora que quitaron el uso del cubrebocas por lo menos en la Ciudad de México cómo en tan poquito tiempo hemos cambiado muchísimo, radicalmente, me acordaba como para salir a la calle y de pronto te ponías el cubrebocas y la careta y luego te usabas sanitizante y un montón de cosas. Bueno, pues esta película de Juan Carlos Rufo fue muy al principio de la pandemia. La gente no se podía comunicar con los enfermos que estaban hospitalizados y de pronto surgió ahí una iniciativa que él retrata en esta película que se llama Cartas a Distancia y bueno, ya quédate como testimonio para la memoria de cómo se vio un poco justamente esta tragedia humana también aquí en nuestro país. Al principio de la pandemia la comunicación entre enfermos de COVID hospitalizados y sus familiares fue muy complicada. El aislamiento imposibilitaba que se comunicaran. En medio de este desierto de desinformación, angustia y zozobra surgieron espontáneas iniciativas. Un enfermero se convirtió en una especie de cartero que llevaba y traía mensajes de un lugar a otro. El documental Cartas a Distancia del director Juan Carlos Rulfo registra este proceso. La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos. Se hizo una pandemia de la comunicación llevando todo este asunto de la pandemia a niveles de estadística sin tocar a la gente. Es decir, la gente como personas no existía. Y lo que te estoy queriendo decir de lo que tuve como experiencia al momento de que subí la película es precisamente que la gente necesita espacios. Sabiéndolo o no, necesita espacios para hablar. Estos mensajes contenían los sentimientos más profundos de amor, temor, de aliento y esperanza, pero también para muchos se convirtieron en sus últimas palabras. Merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Y en ese sentido la gran solución fue recibir esos mensajes de ida y vuelta que los contagiados sintieran que ahí estaba su gente, sabían que no estaban solos y que las familiares sabían que su familia era ahí estaba y que estaba bien. Esa mezcla entre las dos cosas hacía que finalmente tuviera fuerza para sanar. Aquí estamos afuera, mi amor, ¿eh? No estás solo, aquí estamos. Cabe destacar que los enfermeros y el personal médico fueron fundamentales para hacer esta película, pues ellos se encargaron de grabar al interior del hospital. Estoy bien. Gracias. Digamos que les dimos las cámaras a los enfermeros, Jorge Calavera, pues el fotógrafo le gusta mucho la fotografía y le dimos una pequeña cámara, una cámara que tiene un Steadicam y DJI que es fantástico y le dimos algunas instrucciones de cómo encuadrar y cómo utilizar el aparatito y se fue, se fue como hilo de media por todos los pasillos, estuvo cerca de los personajes, de todos los, de los pacientes que teníamos seleccionados y lo mismo ocurrió con ellos que nos dieron permiso de usar sus testimonios. Y esperamos vernos pronto para una carnita asada y ya no en estas circunstancias. En ese sentido, la película es dura de mirarse, pues todos vivimos la pandemia de una forma diferente. Algunos desafortunadamente perdieron a sus seres queridos. Pensando que lo harán para siempre. Noticias 22, Julio López. Una película que podemos ver, Julio. Sí, en la cartelera comercial ya está. Que tardó un poco, me decía Juan Carlos Rulfo, Laura, que la película le había costado trabajo encontrar un camino para llegar a la cartelera justamente. Pero bueno, ya está, la recomendación es que vayan lo antes posible a su cine preferido. Julio, pues nos vemos mañana. Mañana. Te hemos preparado una entrevista con Alejandro González Iñárritu. Ahora sí, vamos a... Ya ver, tú ya la viste la película, pero yo no he visto Bardo Falsa Crónica y unas cuantas verdades que ha causado mucha expectativa y que ya también nuestro público tendrá su opinión acerca de esta película. A partir de mañana estamos, como les decíamos, en Morelia y bueno, pues hay muchas cosas que compartir. Rafa, ¿cómo ves? Muy bien, buen viaje, feliz cobertura y estaremos al pendiente por supuesto de todo lo que suceda en este festín cinematográfico y por supuesto la presencia de González Iñárritu. Hay cuestiones bastante interesantes pero no las quemamos, ya mañana nos estarán platicando Laura y Julio desde Morelia. Por lo pronto nos vamos a una pausa, hoy en Debate 22 Jacaranda Correa recibe a la abogada Carmen Quijano para hablar de la privacidad en Internet. No se lo pierdan al término de este espacio formativo o por el momento una brevísima pausa, ya volvemos. Dicen que si el hombre es leyenda, el hijo es el legado. Él es el último revolucionario del Afrobeat que comenzó en Nigeria a finales de los años 30. Seúl Cuti Festival Internacional Cervantino FIC 50 edición Viernes 22 horas Canal 22 felicita a las producciones que han sido nominadas en los premios TAL 2022 el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina en las siguientes categorías. Mecanso Ganso Mejor Magazine Chamuco TV A Mejor Programa Periodístico y Mejor Magazine Proyecto Cultural del Neoliberalismo Mejor Documental Unitario Voces de Otra Época La Caída de Tenochtitlán Mejor Serie Web Jazz Book Mejor Contenido Musical y Lobo del Lobo nominado a divulgación periodística documental Las mejores producciones las encuentras por Canal 22 el canal cultural de México Nos vemos directo a Guanajuato Karen Rivera ¿Cómo estás? Muy buenas noches Platícanos cómo se vive la fiesta Cervantina ¿Qué tal Rafael Laura? Amigos de Noticias 22 qué gusto saludarlos desde el Callejón Condesa en vivo desde Guanajuato y Rafael la fiesta Cervantina se vive la verdad es que muy bien ya llegamos al segundo fin de semana de este encuentro artístico y hoy les tenemos información que bueno pues vamos a mostrarles un poco del folclor mexicano que se ha presentado en esta fiesta Cervantina y también un tema que debe ocuparnos a todos que es el de la inclusión El Festival Internacional Cervantino busca hacer espectáculos para todo tipo de públicos y de eso nos habla su directora Mariana Imerich Para nosotros es muy importante que con colegas de otros festivales nos planteemos para dónde van los festivales hay un antes y un después de pandemia los consumos del público ya no son los mismos ni las formas de programar ni las formas de armar un festival del tamaño que sea Corea pues es un país que ha evolucionado de una manera impresionante en poco tiempo y le ponen mucho interés a estos temas que son que son globales y que también nos interesan a nosotros La exposición de autismo que tenemos en el Congreso pues es una exposición que te habla de cómo a las instituciones al Instituto Coreano de Cultura en México a nosotros y al INGUDIS que es una institución guanajuatense que nos han enseñado un montón y que hemos ido de la mano para no dejar a nadie afuera para que todo sea la condición que sea se sientan incluidos en el festival Trabajamos también con el INGUDIS por ejemplo los programas de mano en braille hacemos recorridos en los foros para ver cómo hacemos para que en el Teatro observantes que no haya una rampa cómo podemos plantear el proyecto para que ya sea incluyente aquí en el Juárez pues la segunda etapa incluye un elevador para silla de ruedas nos interesa mucho que haya estas estrategias para incluir más a la gente con discapacidad o con alguna condición especial porque pues el festival es para todos lo hemos dicho muchas veces es el eslogan también del festival yo creo que cada vez somos más conscientes de cómo podemos hacer más todos estos tipos de eventos incluyentes pero incluyentes de verdad no nada más al público sino también a los artistas y en este contexto la lengua de señas mexicana llegó al Teatro Cervantes acompañada de danza y videoarte para presentar los fragmentos de la poesía de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz a más de 330 años de su publicación el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz expresadas en su forma más útil compleja y filosófica de su poema Primero Sueño llega a la comunidad sorda a través de la obra Yo Despierta de la compañía Seño y Verbo pero es muy diferente porque este texto antiguo tiene muchas metáforas tiene rimas tiene muchas cosas que los sordos la verdad es que no entendemos por ejemplo las rimas o los versos que tiene que ver con una métrica sonora y que los oyentes conocen para los sordos es muy diferente nosotros no entendemos de qué va ese texto Debido a las limitaciones para representar las palabras y el significado del poema en el lenguaje de señas mexicanas la compañía trabajó por varios veces en su traducción Digamos que teníamos en una columna el español antiguo barroco hicimos una traducción a un español sencillo en otra segunda columna en una tercera columna hicimos a lengua de señas mexicana pero justo cuando nos iban explicando por ejemplo en la segunda un español mucho más sencillo tendríamos que justo hacer esa unión ese match entre la lengua de señas y el español barroco Posteriormente trabajaron en los trazos escénicos eligieron nueve fragmentos del texto y utilizaron disciplinas como la danza la música y el audiovisual para representarlo La verdad hay como dos partes del público tanto sordos y oyentes los oyentes lo que pueden ver es una cosa escrita un texto escrito al principio en unos videos y también ayudan los videos de rotoscopía es decir tenemos interludios tenemos en total ocho interludios divididos en escenas y justo tienen títulos que tienen que ver todo con este sueño la pieza hace referencia al despertar del cuerpo después de alcanzar la conciencia a través del conocimiento que revela las limitaciones humanas esta obra permitirá llevar a la comunidad sorda la obra de Sor Juana Inés de la Cruz una escritura que no había sido traducida al lenguaje de señas es como abrirles la mente a lo que hay en nuestro país a la cultura mexicana noticias 22 Oscar Cortés y como parte de este festival internacional cervantino Corea y México han estrechado lazos importantes y uno de ellos o prueba de ello es la exposición en la que niños con autismo de Corea de México de Guanajuato de otras partes del mundo delinean una serie de mariposas que nos invitan a reflexionar en torno a este trastorno ya como el arte puede ser una ventana de inclusión El proyecto de gira mundial de amigos con autismo es una iniciativa del coreano Junmo An y que presenta por un lado una instalación titulada Conviértete en una mariposa y una selección de coloridos óleos reunidos bajo el título El Puente del Mundo Bajo la particular condición de autismo de estos niños corre un universo de imaginación y color que está presente en estas piezas que han sido impulsadas y guiadas por el maestro Junmo An con niños coreanos y mexicanos en diversos momentos A estos 25 óleos se suman cientos de mariposas creadas en talleres dirigidos por el maestro Junmo An la mayoría de estas son creaciones de niños coreanos pero también procedentes de otros lugares como Vietnam y Jamaica Algunos niños mexicanos han participado en esta instalación Estas mariposas fueron producidas en talleres dictados por el maestro entre el 12 y el 14 de octubre de este año Sin embargo la mayoría de esa producción se mostrará en el extranjero Desde luego hay casos excepcionales de talento entre estos niños La clínica mexicana para el autismo León fue la encargada de convocar a los niños para crear estas mariposas entre ellas se encontraban Ana Paulina y Jania dos gemelas de 14 años que dieron muestra de su talento Jania creó esta mariposa pero no solo eso sino también aprendió un poco de coreano para comunicarse con el maestro Yun Moan Esta instalación y esta exposición son posibles gracias a la cooperación del Festival Internacional Cervantino la Embajada de Corea en México y el Congreso del Estado de Guanajuato y estar abierta hasta el 30 de octubre Sin duda el arte nos conecta a todo el mundo y este 2022 es una oportunidad para reinventarnos y para comenzar a pensar en estos festivales y en todo tipo de público que asiste a ellos Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más información aquí a Noticias 22 El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública Uno de los retos más importantes en la actualidad con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito y se respeten los derechos humanos Senado de la República 65ª Legislatura Como audiencia tienes derechos debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos es muy importante que sepas que para facilitar el acceso a las personas con discapacidad la televisora ofrecerá en su programación servicios de subtitulaje y por lo menos un noticiero con lengua de señas mexicanas para más información consulta la página de defensoría punto canal veintidós punto org punto mx con esta bella imagen la compañía de teatro de la universidad veracruzana nos invitó a recordar el pasado y a una masacre que ocurrió en la primera mitad del siglo XX Trotsky el hombre de la encrucijada es un drama musical sobre el asesinato del revolucionario ruso en agosto de 1940 era centrarse en el crimen en el magnicidio de Coyoacán e ir como digamos analizando quienes eran los que estaban ahí involucrados desde luego hay desde los individuos hasta las las agencias de espionaje que participaron etc a partir del crimen se realiza una especie de mural en el que se aborde el vínculo entre la política y el arte que tuvieron lugar durante la primera mitad del siglo XX con espectacularidad muestra aquella época en la que los intelectuales cuestionaban el futuro del país esta trágica comedia musical interpretada por la compañía titular de teatro de la universidad veracruzana contó con la participación de 20 actores así como el coro de la UV la orquesta universitaria de música popular Orvis Tertius Charlie Big Bang así como el ballet folclórico de la universidad veracruzana es una obra muy lúdica o sea a pesar del tema y lo que la gente pudiera pensar es una obra profundamente lúdica y que la gente sale cantando el título de la obra hace referencia al mural que pintó Diego Rivera en el Rockefeller Center que fue destruido por incluir la imagen de Lenin posteriormente el artista mexicano volvió a representarlo para el Palacio de Bellas Artes y sumó el rostro de Trotsky además por su propuesta estética musical de mezcla de géneros etcétera o sea a mí me parece que es una obra que debe estar en el repertorio histórico del teatro mexicano Noticias 22 Oscar Cortés No quiere cantar coronel La criminalística es una ciencia y ustedes insisten en usar la misma brutalidad con que Cortés interrogaba a Cortés No, si es que ya venía todo Y continuamos con folclor porque el ballet folclórico de Amalia Hernández se ha presentado en prácticamente todas las ediciones del Festival Internacional Cervantino en la edición de oro no podían faltar sus coreografías inspiradas en las tradiciones mexicanas la información también es de nuestro compañero Oscar Cortés Con una deslumbrante y colorida y colorida gama de coreografías el ballet folclórico de México de Amalia Hernández ofreció al público de la Alhóndiga de Granaditas un recorrido por distintas regiones y etapas del país El ballet cumple 70 años este año por lo tanto escogimos como coreografías de todos los tiempos El espectáculo contó con danzas aztecas seguidas de piezas representativas de Michoacán Tlacotalpan Tixla Tamaulipas Veracruz Jalisco así como danzas que evocaban a la revolución mexicana Estas coreografías son el resultado de una exhaustiva investigación que encabezó Amalia Hernández Mi mamá tuvo un recorrido impresionante por todas las zonas arqueológicas con antropólogos etnógrafos arqueólogos tratando de entender cuáles eran las cosmogonías que venían desde la época prehispánica Yo creo que fue un trabajo bien profundo en el cual no se aprendieron los bailes en los salones se aprendió en la vivencia se aprendió en la tierra se aprendió con la comida se aprendió en la iglesia se aprendió en el mercado en las fiestas en nuestros usos en nuestras costumbres Durante poco más de dos horas los asistentes disfrutaron de un mosaico representativo de la riqueza cultural de México Un homenaje a México un homenaje a creer que lo que vale de nuestra tierra hay que tenerlo presente Noticias 22 Oscar Cortés Pero claro que hay que homenajear a México y también a este palet que sin duda nos ha representado en todo el mundo Ayer nos fuimos a sacarle brillo a la pista el equipo de Noticias 22 y también a trabajar por supuesto con la única internacional Sonora Santanera Aquí la información Ni el frío ni la espera ni las aglomeraciones fueron los impedimentos para presenciar el concierto de la Sonora Santanera en la Plaza Los Pastitos de Guanajuato Este nuevo ritmo ya todos lo sabían y así bailaron que suave que suave Los primeros en subir al escenario fueron los pachucos y la rumbera representativos del Salón Los Ángeles de la Ciudad de México para darle paso a los músicos de la BOA quienes bien vestiditos como Panchito entregaron su corazón a los asistentes Cada noche en la Sonora Santanera pues se quiere innovar cosas bonitas a pesar de que nuestro repertorio ya es el tradicional pues siempre le ponemos algo bonito la cereza al pastel en fin los pasitos el baile Solos en pareja o en grupo con pasos ensayados improvisados o simplemente descoordinados lo importante fue sacarle brillo a los zapatos y moverse al ritmo de perfume de gardenias luces de Nueva York bómboro quiña quiña canciones que se escucharon en este concierto y que sin duda han hecho época pues no es de nuestra generación pero de todos modos nacimos con ella con nuestros papás nuestros abuelitos y la llevamos yo creo que en el corazón porque lo recordamos somos de San Miguel de Allende venimos aquí al festival de Cervantino a la sonora de Santanera nos encanta entonces es como de regresar a la familia al baile a todos se acuerda amo la Santanera me regresa 40 años a mi juventud y he sido la mujer más feliz del mundo bailando con la Santanera como en todo buen espectáculo al aire libre no pudieron faltar los despistados los que iban por la foto con el logotipo de la agrupación y por supuesto los tradicionales esquites y elotes a nosotros nos toca seguir con ese nombre y dándole ese lustre que le hemos dado hasta ahorita porque bien vale la pena conservar es una leyenda viviente la sonora de Santanera y bueno pues aquí con todos nuestros compañeros que vinieron a sumar y aportar su talento la sonora de Santanera tiene futuro tiene mucha vida por delante Fueron tres horas entre éxitos del pasado y lo más reciente de la agrupación lo que hizo que este concierto se convirtiera en una fiesta más de celebración del Festival Internacional Cervantino Noticias 22 Canen Rivera Pues como negar que nos pusimos a bailar Rafael, Laura con este concierto que duró tres horas terminó a la una de la mañana pero es que en Cervantino no importa el horario porque aquí hasta el cansancio se disfruta ¿Qué les parecieron estos bloques? Las imágenes no las debes Karen nunca las vimos en ningún clip bailar a ustedes pero esperemos que haya testimonio de lo mismo y que también hayan rejuvenecido esos 40 años que decía la señora en la entrevista No hubieran visto a nuestro productor Moisés Ortega de verdad queremos fotos queremos el testimonio videograbado Karen ahí nos lo pasarán después ¿Qué tienes para despedirnos Karen? Pues los dejamos con un videoclip de lo que ocurrió ayer precisamente con la sonora santanera y mañana los esperamos por supuesto aquí con más información desde el Cervantino con este clip nos vamos a una pausa ¡Gracias! 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 Canal 22 felicita a las producciones que han sido nominadas en los premios Tal 2022. El principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina en las siguientes categorías. Chamuco TV a Mejor Programa Periodístico y Mejor Magazine, Proyecto Cultural del Neoliberalismo, Mejor Documental Unitario, Voces de Otra Época, La Caída de Tenochtitlán, Mejor Serie Web, Jazz Book, Mejor Contenido Musical y Lobo del Lobo, nominado a Divulgación Periodística Documental. Las mejores producciones las encuentras por Canal 22, el canal cultural de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya todo listo aquí en el estudio de Debate 22. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante aquí en el estudio. ¿Cómo podemos defender nuestra privacidad en Internet? Y para ello me acompaña Carmen Quijano, quien acaba de presentar justamente un libro polémico, interesante, El Derecho a la Privacidad en Internet. Gracias por estar aquí con nosotras. ¿Qué encontramos en este libro, Carmen? Pues que la privacidad no ha muerto, que es el derecho humano de este siglo. Y ahí en el libro puedes encontrar qué leyes te protegen hoy y sobre todo propuestas para hacerle frente a lo que viene en el futuro. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas realmente interesantes. Así que los espero aquí a las 9 de la noche en Debate 22. Como cada semana les hacemos la invitación para leernos en otros. La persecución contra Julian Assange no es diferente a la que emprendió la Unión Soviética contra Soljetitsyn. Lo persigue un Estado, gobiernos, personajes públicos, empresas que vieron en sus filtraciones su sótano pestilente. Nada nuevo bajo el sol, pero sin duda la mejor prueba documentada en la historia con miles de archivos. Aunque a mayor escala hizo lo mismo que el jefe del FBI, Mark Feldt, el famoso garganta profunda del caso Watergate. Abrir la cloaca para que las cosas cambien. La brutal reacción contra Assange, persecución internacional, aislamiento absoluto en una cárcel de máxima seguridad en Londres y la promesa de cadena perpetua en Estados Unidos, nos muestra que el periodismo de investigación es un problema para los regímenes políticos con tentaciones autoritarias. Mucho se juega en el caso Assange porque la libertad de expresión no es un elemento más de la democracia, sino su centro de gravedad. Eso documenta Cyberpunk, la libertad y el futuro de Internet de Julian Assange. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Una despedida musical encuentra Ecos en la región. Joan Manuel Serrat no es solo un compositor y un cantante, sino un fenómeno de la cultura que trasciende la música misma. Algunos ejemplos. En sus comienzos en los años 60, en Cataluña, fue altamente apreciado por la calidad y propuesta de su música, pero además se integró al movimiento de la nueva canso catalana, la nueva canción catalana, al formar parte del CETSAJUJAS, Los 16 Jueces, un colectivo de música popular que abogaba por la recuperación de la lengua y la cultura catalana en pleno franquismo. Sus canciones tienen éxito en el país y se difunden en catalán. Más tarde, seleccionado por Eurovisión de 1968, se niega a aparecer si no puede cantar en catalán, lo cual provoca que quede vetado en los medios españoles por cinco años. En 1975, por condenar los fusilamientos de cinco combatientes antifranquistas, se le abre un proceso en España y debe quedarse exiliado en México. Su vitalidad musical y de ideas lo convierten de inmediato en un símbolo de la democracia y de los movimientos antitotalitarios tanto en España como en Latinoamérica, donde no podrá pisar Chile, Uruguay y Argentina por un tiempo. Importantes han sido también sus discos de homenaje a los poetas Miguel Hernández, Antonio Machado y Mario Benedetti, poetas de gran peso en el enfrentamiento contra los poderes políticos y racionales. Serrat subirá imparable y meteórico por las rutas del éxito, convirtiéndose en una especie de leyenda viva y familiar. En nuestro país, donde ha vivido en diversas temporadas y donde tiene especiales lazos con amigos y con el público, Serrat vendía y vendía fechas para sus presentaciones cada vez que nos visitaba. De entre sus siguientes episodios de éxito recordamos sus colaboraciones con Joaquín Sabina, que los llevó a tres giras juntos, las grabaciones con artistas como Ana Belén, Gal Costa o Silvio Rodríguez, entre muchos otros, su Grammy Latino de Honor, o simplemente las más de 300 canciones en catalán y castellano con las que ha puesto el fondo musical de nuestras vidas a lo largo de más de 50 años. Sin embargo, este rumor de los tiempos habrá de parar, por lo menos en vivo, pues mañana se celebrará un concierto en la región, parte de la gira El Vicio de Cantar, con la que Serrat se despide de los escenarios. Su presentación de mañana en el Zócalo Capitalino será la manera de despedirse de esta ciudad de México, en la que ha desarrollado una parte fundamental de su capital simbólico y de su capital musical. Para Canal 22, Roberto Frías. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino. Ahora estamos viendo un personaje con una trayectoria que ha sembrado a lo largo del mundo una semillita del imaginario colectivo sentimental. Hoy puede ser un gran día, aquellas pequeñas cosas, cantando en español, en catalán. Esas giras con Joaquín Sabina son inolvidables, extraordinarias, están en video, están en disco y forman parte también de ese imaginario sentimental, no solo de los españoles, sino de todos los que nos identificamos con su música. De muchas generaciones de latinoamericanos, el impacto que tiene Joan Manuel Serrat en la imaginación de generaciones que lo vienen escuchando desde los años 60 hasta hoy. Además, el conocimiento de la poesía de Miguel Hernández, por ejemplo. Si no llegamos mañana... Ah, usted es pasar, Morelia. Si no llego mañana, estoy viendo a Serrat. Cambiamos de tema. Llegó el momento de saber qué recomendación cinematográfica nos tiene preparada Leonardo García Sao. Maestro, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a recomendar una película que se llama Los Lobos. Después de su refrescante debut, Somos Mari Pepa, del 2013, sobre una incipiente banda de punk rock de Guadalajara, el director tapatío Samuel Kishi Leopo dirigió en 2019 este proyecto titulado Los Lobos, que no es la típica historia tantas veces contada de inmigrantes cruzando la frontera para buscar una mejor vida en Estados Unidos, sino que se centra en la experiencia de un par de niños según viven el abandono y el tedio, pues la madre los deja solos en un cuartucho mientras ella se va a trabajar. Max y Leo, como se llaman los niños, no son enanos, Disney con actitud, se comportan como auténticos niños dejados a su suerte. Juegan fútbol con una improvisada pelota, dibujan a sus alter egos lupinos en la pared mediante una muy atractiva animación y se arriesgan a desobedecer las reglas de convivencia impuestas por su madre, entre ellas la de no salir nunca del departamento. De corte semi-autobiográfico, Los Lobos es una mirada humanista y original a la situación difícil de los migrantes mexicanos desde la perspectiva de la inocencia. Los Lobos exhibe hoy, hoy jueves, a las 22 horas aquí en el 22. No se la pierdan. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Leonardo. Hasta la próxima semana. Y nos despedimos, Laura, como es costumbre, con música. Una leyenda del rock. Efectivamente, Tom Petey, un gran guitarrista, un hombre que...